¡Pinche wey el booty club es mío! ¡Sas en toda la verga! ¡Mierda! Me han hecho gritar como la niña que llevo dentro pero que vergonzoso, joder, puto link de mierda, me has hecho la circuncisión, me cago en toda la trimierda, vaya que cuesta para así con tremendo vergasazo que me has metido. Está bien tu ganas, te llevas todo el puticlub, y también te regalo a la puta mayor, ya que con el pene destrozado me sale el semen como regadera de motel de tres estrellas y no le atino a donde le quiero dar, mierda, he perdido la insignia del puticlub nuevo, ya me voy para el otro bando, les mando el saludo al cazador de cocodrilos, se despide de antemano el real Ganondorf XD, soy el puto A. ¡Ya cierra el pico que no me dejas concentrarme en el Tetris acá en el inframundo, ahora por hijo puta te voy a partir el cuello! ¡Ja ja 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 ja! ¡Mira Zelda le han partido el cuello! ¡Ja ja ja ja! ¡Me parto XD 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 XD! ¡Pobre idiota! ¡Siii! ¡Por fin el puticlub es mío! ¡Ya voy a poder hacer mis mamadas! ¡Ya cállate, y guarda un poco de respeto que se ha muerto un pendejete, descanse en sufrimiento XD XD XD! Muy bien hecho Link, por fin has matado al subnormal de Gonorrea Gondor, no que dijo Ganondorf, ahora, podrás gozar de los servicios gratuitos al puticlub, y yo he sido tan amable de obsequiarte la puta mayor, si quieres venir a por ella te la voy a dejar acá en el suelo, pero no olvides usar el condón M-Force que humildemente se te ha regalado por los dioses. ¡Felicidades! Si como no, que se joda el puto condón M-Force de los dioses de mierda, yo me la follo a la antigüinita, joder este es el momento más feliz de mi vida, agarrate las tetas nenita que ahí voy a follarte guapa. Guau, así que me canse, mierda ya no debo hacerme tantas pajas diarias, bueno niña enséñame la cara vamos a follarnos allá atrás con la celda, sin usar condón que soy malo XD. Pero si serás mamón, yo no follo a nadie sin usar condón, que no quiero embarazarme cabrón. Mira, tengo mis reglas, si no me usas bien me puedo echar a perder así que lee el instructivo, claramente dice que si me embarazo se me acaba la garantía y así no podrás ganar más dinero en tu nuevo puticlub y tú la pierdes. Vaya que tienes razón, pero por qué demonios estoy hablando, si se supone que soy mudo, pero bueno voy a poner cara de feliz como si nada de esto hubiese pasado XD.